Música 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 Dale Dale Tú me invitaste Bueno, esta canción Esta canción Yo la escribí en el año 2011 Y creo que ese año ¿Fue quién nos conocimos? No, 2014 2014 fue el año donde nos conocimos Trabajamos en una producción Para un teatro en la ciudad de Guayaquil De la obra Mantena Antigua Y fue donde tuvimos una conexión Súper interesante a nivel musical Producto de esto yo le mostraba Mis canciones a Nicki porque yo estaba Con todo el bichito de salir como solista Y fue cuando le mostré los primeros acordes De Apareciste Y posterior a eso siempre Estuvo ahí derrondando La posibilidad de hacer el feat De hacer este reto con ella Y creo que los tiempos de Dios Son perfectos, entonces Creo que hoy por hoy Estoy completamente seguro Que estoy encantado de hacer esta canción Junto a dos Y la gente lo está aceptando De una manera muy posible Si, yo la verdad es que desde el inicio Me enamoré de esa canción Siempre le dije a Toño Tienes que sacar esa canción como tu primer sencillo Y cuando me dijo Nicki Ya me voy a lanzar como solista Y me dijo Y me dijo No, y yo por qué tienes que lanzar esa canción Bueno, tan solamente otro éxito igual Y de repente tuvimos El año pasado un evento Y juntos En el carro En esas horas de viaje que te tocan ir Estuvimos como sondeando la canción La cantamos juntos El día del evento Y como que nació nuevamente Después de como cuatro años Nuevamente ese bichito de esta canción Y hasta que al final nos pusimos de acuerdo Y aquí estamos ya haciendo La gira que me dijo este tema Talentosa Perseverante Soñador Perseverante Única Talendosa Talendosa Claro, o sea Creo yo que sería lindo en algún momento Hacer algo también un poco más íntimo Como una bailada Mutada a la actual Entonces La fórmula Niki Toño Toño Niki a nivel musical Para que Siento yo que hay una conexión muy chévere Y creo que esto va más allá Del simple hecho trabajo musical Hay una amistad por medio Entonces Cuando las cosas fluyen de manera muy natural Sientes que no hay poses No es que estás diciendo Yo voy a resaltar más cantando Porque no quiero que haya resalte O viceversa No, acá simplemente Dejamos fluir por la música Y creo que la gente se ha dado cuenta de eso Que en Apareciste tanto en el video Como en la canción Notan que cae una química Y simplemente Bueno La disfrutamos Tu, 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 tu Más Más De tu boca quiero más Más Y esa forma de mirar Más Es la que me tiene como lograr Más De tus besos quiero más Más Y ya no puedo esperar Más Por ti lo dejo todo Apareciste con tu mirada Me atrapabas Apareciste con tu luz Apareciste con tu luz Apareciste con tu luz Apareciste tú